Bueno, tal como le hemos contado, en Estados Unidos, particularmente en Nueva Orleans, están en alerta tras la llegada del huracán Isaac. Las autoridades han decretado toque de queda, mientras en algunos puntos de la ciudad se han producido ya algunos apagones. Vamos a un contacto con Nueva Orleans. Ahí está Rafael Sotomayor, de CNN, con más información. Rafael, te vemos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Verónica. Buenos días. Bueno, ha llegado ya, pues como ustedes saben, Isaac a Luisiana, y a medida que han pasado las horas, desde que tocó por primera vez tierra, a las 6.45 minutos de la tarde, hora del centro de los Estados Unidos, en una población muy, muy al sur del estado de Luisiana, pues Isaac continúa avanzando hacia el noroeste, y de esa manera ha ido acercándose a donde estamos en este momento en Nueva Orleans. A medida que han pasado las horas, se ha ido incrementando tremendamente, el viento, es realmente impresionante la fuerza que tiene el viento acá, y la lluvia no para, es una lluvia muy particular, porque no es una lluvia de estas fuertes, sino está muy segregada, quizás por el efecto del viento que la va difuminando bastante, incluso pega muy fuerte en el cuerpo. Ya hay más de medio millón de personas en los estados de Luisiana, Arkansas y Mississippi, sin energía eléctrica, y hasta el momento ninguna de las dos compañías que se encargan de presentar el suministro han podido hacer absolutamente nada, porque podrás entender que con este tiempo, con este clima y con este viento es imposible restablecer una línea de energía. Sí, yo no sé si me escuchas bien, Rafael, pero voy a intentar hacerte la pregunta para que nos podamos oír. Yo no sé cuál ha sido la reacción de la gente en Nueva Orleans, particularmente por lo que ocurrió con Katrina hace siete años, me imagino la comunidad está muy sensible a este tipo de fenómenos. Disculpe, Verónica, si puedes repetirme porque te pierdo por instantes. Sí, te preguntaba por la ciudadanía, ¿cómo ha reaccionado ante este huracán considerando los efectos que tuvo Katrina hace siete años? Bueno, ayer conversábamos con muchas personas en algunas comunidades que estuvimos visitando en la víspera de la llegada de Isaac acá a Nueva Orleans. Bueno, irónicamente el día de hoy se están cumpliendo siete años exactamente que ese huracán, que no hay que explicar mucho el tremendo costo que tuvo, no solo en dinero, sino en vida, más de 1.800 personas, 1.833 personas, murieron en cifra oficial durante ese huracán. Y pues muchas de estas personas con las que conversábamos el día de ayer nos decían que, pues bueno, ellos habían aprendido una lección, que creían que no solo habían sido los políticos y las autoridades de las que habían aprendido la lección, sino también los propios ciudadanos, porque decían que en esta oportunidad estaban viendo cómo mucho más la gente estaba tomándose esto en serio, estaba haciendo caso de los llamados de las autoridades. Hay 41 comunidades, son una suerte de, es una división territorial que existe acá que se llaman parroquias, que son como parroquias, pero tienen una autoridad local y esas pequeñas divisiones territoriales, en 41 de ellas, pues ordenaron evacuaciones obligatorias porque era muy peligroso estar ahí y la gente mayoritariamente las atendió. Básicamente con las personas que conversamos ayer que no atendieron, eso eran porque tenían problemas económicos, son personas de pocos recursos que no tenían cómo movilizarse, aun cuando las autoridades prestan la asistencia para ello, decían que ponían en riesgo su propiedad, ese es, digamos, el eterno dilema en estas circunstancias. Rafael, ¿tú nos puedes mostrar el lugar donde estás, que tu cámara pudiera girar y ver un poco lo que pasa a tu alrededor? Sí, mira, estamos en un sitio muy, muy, muy conocido de Nueva Orleans, esto es el conocido French Square, que ustedes alguna vez lo habrán visto con gente muy alegre durante el carnaval, durante el carnaval de Mardi Gras. Este sitio, pues, está completamente desolado, está al lado, forma parte del centro de Nueva Orleans y, bueno, vamos a ver si el camarógrafo puede mostrarnos aquí abajo cómo pasan las ráfagas de viento que van literalmente barriendo el agua que se encuentra. Aquí estamos también reporteros de nuestra cadena aliada HLN y también de CNN de Estados Unidos y aquí atrás, al final, se pueden ver dos de los edificios que están justo en el centro de Nueva Orleans que, pues, hasta hace un rato estaban completamente cubiertos. Bien, Rafael, sabemos que la comunicación es dificultosa, te liberamos y agradecemos muchísimo ese reporte en vivo desde Nueva Orleans. Nos vamos a seguir contactando para nueva información. Muchísimas gracias, que tengas un buen día. No te escuché muy bien, no te escuché muy bien, pero... No importa, no importa, Rafael. Te despedimos y agradecidos por este despacho. Que tengas un buen día.